El próximo día, 13 de julio, a las 20 horas, en el Teatro Pérez Galdós, más de 100 miembros de Membus Arte nos expresaremos a través de la música, la danza y la declamación. Exaltaremos la universalidad, el carácter honorable y la trascendencia del arte, que renace interminable en el interior del teatro. No te pierdas la sexta edición de este gran espectáculo multidisciplinar, Volcánica 6, el río interminable. Te esperamos el próximo miércoles, 13 de julio, a las 20 horas, en el Teatro Pérez Galdós. El arte es como un río interminable, que pasa y queda, y es cristal de un mismo heráclito inconstante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.